Lo habíamos anunciado, se ha capturado en las últimas horas un presunto feminicida. Esto habría ocurrido el pasado mes de enero. A partir de ello, ¿cuáles son las medidas que está aplicando también la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia? Le presentamos en el siguiente informe. Se ha dado la captura de un prófugo que teníamos de un caso de feminicido. Es así que el día de hoy, ahora 7 de la mañana, en la zona final Buenos Aires, específicamente en la zona Tres Marías, fue aprendido en vía pública el señor Jorge Lorenzo Quisbert Estrada. El hecho de feminicidio se registró hace medio año, exactamente el 20 de enero. La autopsia legal revela que la víctima murió por la ingesta de órganos fosforados. El presunto autor se dio a la fuga. Esta jornada, este fue aprendido en la Ciudad de La Paz. ¿Quién se encontraba prófugo por el presunto delito de feminicidio? En este caso estamos viendo que el trabajo de la FEDCC es incansable y se sigue trabajando en eso. Razón por la cual esta persona ya ha sido puesta al conocimiento del Ministerio Público. El trabajo de inteligencia logró dar con el paradero del sindicado. La víctima era la señora Mónica Silevico Jalazzi, de 25 años, quien en el mes de enero, el 20 de enero de 2019, fallece y su pareja, esta persona que era su concubino o pareja sentimental, se encontraba prófuga. El presunto autor se encuentra recluido en sedas policiales a la espera de su audiencia cautelar. En realidad la causa de la muerte ha sido por ingesta de órganos fosforados. Se presume que él habría incitado a la ingesta de esta sustancia. Esta jornada entra en vigencia el registro digital de mujeres víctimas de violencia. Su situación revista un nivel de riesgo medio-alto. Eso se va a establecer a través de una serie de preguntas, un formulario estándar que estamos diseñando entre el Ministerio Público y la Policía. Si el nivel de riesgo o la probabilidad de que vuelva a ser revictimizada es media, alta o baja. Entonces, si es media o alta, nosotros vamos a recomendar que se le asigne el botón de pánico. El botón de pánico tiene como fuente la base de datos del data center. La próxima semana la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia activará en La Paz el botón del pánico. Tras una valoración del riesgo que corren las víctimas de La Paz con 25 feminicidios, es el departamento con la mayor cantidad de casos. Pero, ¿cómo funciona el botón del pánico? La víctima presenta una denuncia a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Tras una evaluación del riesgo, se le cargará la aplicación botón del pánico en el celular. Cada vez que la víctima se encuentra en peligro, deberá activar este botón. La aplicación enviará una señal de alerta al centro de monitoreo de la FELCV, que ubicará a la víctima vía GPS. El personal de monitoreo llamará a las unidades más próximas para que acudan a prestar auxilio. La FELCV también cuenta con brigadas móviles de desplazamiento inmediato. El botón de pánico tiene como fuente la base de datos del data center. Entonces, el investigador le va a entregar en su celular, se lo va a descargar en su celular. Y la víctima inmediatamente va a poder, en cualquier emergencia, aplicar el botón. Y nosotros tenemos ya los equipos de reacción. Hay las motocicletas, están equipos de inteligencia de la dirección departamental, que van a dar respuesta inmediata a cualquier llamado, pero sin perjuicio de que si hay unidades policiales más próximas, puedan acudir también en auxilio. El 13 de marzo de este año, el gobierno aprobó el decreto supremo 3834, que crea ese sistema de registro y alerta. El Adela Zamudio cuenta con cuatro módulos. A propósito de este tema, también vamos a mostrarle la implementación de las FELCV móviles en áreas rurales. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia abrirá aproximadamente más de 18 oficinas, que funcionarán también como FELCV móviles en el área rural, y creará más unidades de protección infantil e inteligencia. En marzo de este año, el Ministerio de Gobierno anunció que esta fuerza estaba presente en 100 de los 339 municipios que tiene el país. Y sobre la previsión de llegar a 169 más, con estas unidades móviles y mancomunadas, que operan en ocho departamentos menos Tarija, las oficinas estarán ubicadas en Caranavi y Pucarani en La Paz, Porvenir y Dillabuch en Pando, River Alta y Guayara Merina en Beni, Pailón y Puerto Suárez en Santa Cruz, Ichimoré y Cocapata en Cochabamba, en Colomi, abrió sus puertas en junio. Los otros municipios atendidos también serán en Oruro y Chuquisaca, además de Potosí, ya que fueron inauguradas recientemente las ubicadas en Colchacá, Atocha y San Pedro de Buenavista. En el caso de Tarija, solo se reforzará con personal, ya que la cobertura de la Fuerza contra la Violencia abarca a casi todas las unidades administrativas locales de este departamento.